Muy buenas tardes, este es un noticiero TVAquí Los Cabos por Internet con el acontecer diario de nuestro estado Baja California Sur de este día viernes 15 de marzo del 2013. Notas informativas del gobierno del estado. Cápsulas informativas del 14º Ayuntamiento de La Paz. Aquí en Los Cabos arranca la campaña nacional cruzada contra el hambre y la pobreza extrema. Nueva manifestación de los maestros en contra de la reforma educativa. ¿Quién se ganaría el tache de la semana? TVAquí Los Cabos, el noticiero que da voz a tu voz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Emilio Rodolfo Villegas Espino, gracias mil por su atención. Este es un noticiero TVAquí Los Cabos por Internet. Como siempre mi compañera Amparo Hernández, muy buenas tardes. Contigo, transformamos Baja California Sur. Hoy tenemos mayor infraestructura de salud, educativa, deportiva, turística, carreteras, pavimento en comunidades y colonias que no lo tenían. Trabajamos para que Baja California Sur siga siendo el mejor lugar para vivir. Segundo informe de gobierno. Vámonos de lleno con información del gobierno del estado. La presidenta del CEDIF, Marielena Hernández de Covarrubias, entregó al albergue y asistencia social y a la fundación Sudcai, hace un vehículo modelo reciente para traslado de cuatro personas con discapacidad, o en su defecto, 10 pasajeros, con un valor superior a los 750 mil pesos. Esto gracias a un recurso gestionado por el gobierno del estado ante el Fondo de la Accesibilidad en el Transporte a Personas con Discapacidad. Con el objetivo de promover y atraer nuevas líneas de cruceros hacia los puertos de Baja California Sur, el director general de API, licenciado Jesús Robles González, se reunió con Claudius Docecal, director de Implementación y Destino de la Naviera Amazara Club Crucier, en el marco de la Convención de Cruceros Más Importantes del Mundo, que se celebra anualmente en Miami. René Hernández, jefe de Servicios Regionales de la SEP de Los Cabos, hizo entrega de 70 mesabancos en la Escuela Mauricio Castro en San José del Cabo, para mejorar las condiciones de estudio de los alumnos de este plantel. Fernando Severón, director administrativo del Instituto Subcaliforniano de la Juventud, convocó a la juventud subcaliforniana para que participen en el segundo concurso juvenil de Ciencia y Tecnología, con la finalidad de reconocer el esfuerzo al mérito creativo y científico. El director de Pesca y Acuacultura, Horacio Ceseña Crespo, comentó que posteriormente se darán a conocer las fechas de los próximos torneos. Cumpliendo con el compromiso de atender la demanda de más espacios que fortalezcan la infraestructura educativa en Baja California Sur, garantizando así áreas funcionales y dignas a los estudiantes de los diferentes niveles educativos, el Instituto Subcaliforniano de Infraestructura Física Educativa erogó una inversión de 317 millones de pesos en 546 acciones que vienen a fortalecer la infraestructura educativa del Estado. Ahora escuchemos unas cápsulas informativas del municipio de La Paz. El 14º Ayuntamiento de La Paz te invita a que celebres con nosotros Marzo, el Mes de la Mujer. Realizaremos eventos culturales, deportivos y de promoción de la salud a favor de la mujer. Mujeres sanas, mujeres felices y mujeres plenas. Marzo, Mes de la Mujer. En el marco de los festejos del Día Internacional de la Mujer, el viernes 8 de marzo de 2013, entregó la Alcaldesa de La Paz las instalaciones del nuevo Centro de Atención a la Mujer, el cual tendrá como objetivo crear un espacio de promoción y apoyo al desarrollo integral de la mujer en el municipio, brindándoles servicios gratuitos de psicología especializada, asesoría jurídica en el plano de lo familiar y lo más destacado, una ventanilla para el programa Mujeres Emprendedoras. Al acto acudió, en representación del Gobernador Constitucional del Estado, Marcos Covarrubias, la Directora de Administración y Finanzas de CEP, Maestra en Ciencias, Sonia Murillo. Estuvo presente la Alcaldesa de La Paz, Estela Ponce. Además, estuvieron presentes la Directora del Instituto Municipal, Laura Medellín Ghi, la Oficial Mayor de La Paz, Rosa María Montaño, el Secretario General de La Paz, Guillermo Beltrán Rochín, directores, funcionarios del Ayuntamiento, regidores y sociedad civil en general. Destacó la alcaldesa el servicio que se otorgará a través de la Ventanilla de Mujeres Emprendedoras, pues es el género femenino la fortaleza de los hogares y el pilar de la sociedad, como madres, trabajadoras, empresarias y administradoras de las tareas del día a día, pues siempre las mujeres realizan tareas pensando primero en el bienestar de los demás. Recalcó la alcaldesa Estela Ponce que el Ayuntamiento de La Paz seguirá emprendiendo gestiones a favor de todos los paseños, pues es por ellos y para ellos por los que todos los servidores públicos trabajan arduamente a diario y por su bienestar y tranquilidad. En el Ayuntamiento estamos logrando uno de nuestros compromisos, de nuestros sueños, poder instalar esta casa de atención a las mujeres, que las mujeres sientan ese apoyo de nosotras mismas, que puedan tener una orientación legal, orientación psicológica, pero sobre todo también que puedan tener una orientación de cómo pueden ser productivas con esta Ventanilla de Mujeres Emprendedoras. Aquí en Los Cabos arranca la campaña nacional contra el hambre y la pobreza extrema. El decimoprimero Ayuntamiento de Los Cabos y el alcalde José Antonio Gómez Montaño arrancaron en la comunidad de Santa Anita la Cruzada Nacional contra el hambre y pobreza extrema. Dicha Cruzada está trabajando en conjunto con Diconza y Cedesol para asimismo visitar las comunidades de Los Cabos y combatir el hambre y pobreza extrema. La mayoría de los productos que nosotros traemos en la canasta básica están avalados por el Instituto Nacional de Nutrición. En las tiendas móviles de Diconza se encuentran los productos de la canasta básica de buena calidad y a un menor costo que en el mercado. El alcalde de Los Cabos agradeció al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, por contemplar a Los Cabos para el programa contra el hambre y pobreza extrema. ... de estos programas para beneficio de nuestra gente. Quiero reconocerle y agradecerle al señor presidente de la República, al licenciado Enrique Peña Nieto y por supuesto a la secretaria Cedesol a nivel federal. ... la oportunidad de que Los Cabos se ha contemplado dentro de esos 400 municipios. ¡Imagina! Los Cabos Para un mejor servicio, nosotros vamos a ti. Ahora ya puedes pagar tu recibo mensual en la tienda OXXO más cercana de tu domicilio, de tu centro de trabajo o de tu negocio. OMSAPA Los Cabos Agua limpia Finanzas claras Hoy por la mañana una nueva manifestación ahí en la Cuatro Carriles de los maestros que no están de acuerdo con la reforma educativa. Más de un kilómetro de carros era la línea que estaba pasando por la Cuatro Carriles. Con esto pues causa un gestionamiento en esa tan importante vía de nuestro municipio. No es un tráfico que no se aguanta aquí. Está mal, no sé ni qué es. Es para esos que están maníconos, le hechazo a la reforma. A la reforma educativa. Pero pues ya está, ya que para qué se manifiesta. Ya, a los viernes ya no le pueden hacer nada ya. Imagina. Los Cabos. Para un mejor servicio, nosotros vamos a ti. Ahora ya puedes pagar tu recibo mensual en la tienda Oxxo más cercana de tu domicilio, de tu centro de trabajo o de tu negocio. OMSAPAS Los Cabos. Agua limpia, finanzas claras. Agua y no olvides pagar. 15 de marzo de 1976, dio principio a sus actividades académicas la Universidad Autónoma de Baja California Sur. 16 de marzo de 1871, nació en Oxxistlán, Oaxaca, Abraham Castellanos Coronado, cuyos padres fueron de raza pura. Castellanos destacó como inquieto educador y político, destacó como escritor didáctico y catedrático de varias instituciones educativas de la Ciudad de México, así como del estado de Colima. En Pachuca, Hidalgo, fundó la escuela normal Repsamen. 17 de marzo de 1900, el presidente Porfirio Díaz inauguró las obras del desagüe del Valle de México al abrir las compuertas en la zona Merced Barbuena. Ahora veamos quién se ganó el tache de la semana. No se vale, no se vale, tache, tache, recontra, tache. Al maloso hay que tacharlo, no se vale, no se vale, tache, tache, recontra, tache, 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 recontra, tache, tachón, tachini, tanchete, váyanse. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Emilio Rodolfo Villegas Espino, gracias mil por su atención. Esta es su gustada sección de No se vale y no se vale. Iba yo llegando al Palacio Municipal cuando una persona, por eso lo manejo esto como una denuncia ciudadana, una persona me vio y me dijo, hey, usted del tache, vea esto, y me enseñó esto. La caja donde se guarda la bandera que izan ahí en la Plaza Mijares y que debería de estar en su nicho de honor y bien dobladita. Vea cómo la metieron ahí como pudieron, arrugada, amontonada, y en cualquier rincón del Palacio le sirvió como gran nicho de honor. Pero sí, cuando terminan los eventos, y se retira la bandera para irla a colocar en su nicho de honor. Se les llena la boca a las personas que lo dicen y están en el micrófono. Ese es el nicho de honor de nuestra bandera, da vergüenza. Tiene mucha razón esta señora que nos enseñó a otro periodista también y que le tomó también fotos. No se vale. Y mire, estábamos grabando y pues de repente apareció un chapulín azul. El defensor del municipio quiso tapar la falta, pero está muy flaquito, no pudo, no alcanzó a tapar, ya se había visto cómo estaba nuestra bandera. Ni modo, fallaste en tu intento. Ya después, también el Contralor se dio cuenta y se dio cuenta el Comandante Cuauhtémoc y todo, y total, mandaron corregir eso. Por eso, a ellos les vamos a poner un palomazo. Pero a los que dejaron la bandera como estaba, y a los que la dejaron en cualquier rincón ahí aventada, ¡tache, tache, recontra, tache, tachín, tachón y tanchete! Y una que debe estar pendiente de esas acciones es la profesora Botello, que es la directora de Educación, y eso realmente es una falta cívica de gran tamaño. Profesora, se ganó, ¡tache! Ni modo. Ahora vea también otra escena. Dos discapacitados de la cabeza. Miren este muchacho, joven, alto, ligero, deja su carro en el azul, ahí afuera de un oxo en Santanita. Y miren qué curioso, en cuanto él salió, llegó otro carro, que bajó a dos señoras perfectamente caminando, y ahí se quedó a esperarlas. Otro discapacitado de la cabeza. ¿Qué se puede hacer ya con tanta discapacidad de gente? Que se supone, está bien, es normal. A ellos, ¡tache, tache, le contratache, tachín, tachón y tanchete! Ojalá entiendan y se les quiten los pencos. ¡Va coraje! ¡Hasta la próxima! ¿Qué nos depara el clima para hoy? Veamos. Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional le saluda y le informa. Mire usted, tenemos las condiciones atmosféricas importantísimas, como es la persistente entrada de nubosidad que va desde el Océano Pacífico y cubre, no solamente el occidente del centro, sino la mayor parte de la República Mexicana, con precipitaciones, el porcentaje es elevado de precipitaciones para la República Mexicana que van de ligeras a ocasionalmente moderadas. Viento, ve usted, viento importante que va desde el noroeste de la península de Yucatán hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec, con velocidades que pueden superar los 50 kilómetros por hora. También tendremos condiciones inestables para el noroeste y parte del occidente de la República Mexicana e incluso el centro, en donde, ya decíamos, precipitaciones y la posibilidad de granizo y agua nieve en zonas montañosas de estas dos zonas importantísimas de la República Mexicana. También podemos mencionar a usted que está la distribución de precipitaciones, y usted, de ligeras a moderadas, en buena parte de la República Mexicana, destacándose, como le decía, en el centro y en el occidente, algunas precipitaciones que pueden ser de moderadas ocasionalmente fuertes, con algo de granizo y agua nieve en zonas montañosas. Para lo que es la condición de temperaturas, observe usted, temperaturas que pueden llegar a ser de templadas a algo cálidas en el noroeste de la República Mexicana, con un cielo despejado a medio, a medio nublado. Lo más importante que le tenemos a usted desde el Servicio Meteorológico Nacional. Hasta aquí con la información, recuerde que tenemos dos canales abiertos, teléfono de oficina... 1240121 y nuestro correo electrónico que es... tvaquiloscabos.com.mx Su comentario es muy importante, recuerde, gota a gota... El agua se agota, por eso no la tire, no la desperdicies, cuídala, valórala. El agua es vital, también es vital pagar a tiempo el recibo, para que Unzapas tenga el recurso y pueda darnos el servicio de calidad que todos queremos. Para reportes y fugas, los teléfonos que aparecen en pantalla. Soy Amparo Hernández. Y yo soy Emilio Rodolfo Villegas Espino, gracias mil por su atención. Que tengan un excelente fin de semana, diviértase en las fiestas de San José del Cabo, hágalo en familia, con precaución, maneje despacio, póngase el cinturón, no manejes si está tomando alcohol, cuídese, cuida a su familia y jamás la enlute. Pásenla bien. El lunes le tendremos toda la información del segundo informe de gobierno. No olviden también, está el evento Aeroman, no se lo pierda, pocas veces se puede ver algo así. Hasta el lunes.